Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. La Fuerza Trabajadora de CorpoELEC logró la energización de las subestaciones Tobar, Canagua, Guaraque, El Molino, Bailadores y Santa Cruz de Mora en el Estado Mérida a fin de restituir el servicio eléctrico en las zonas afectadas. El trabajo que se ha hecho ha sido 24 por 24, las 24 horas sin parar, los trabajadores de CorpoELEC. Mi aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras de CorpoELEC con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Protección Civil del Pueblo de a Pie. El Gobierno Nacional evaluó los daños en la planta potabilizadora de agua Cocorote afectada por la crecida del río Yurubí, que deterioró la infraestructura del sistema hídrico del Estado Yaracuy, para iniciar labores de recuperación y brindar respuesta a la comunidad de la entidad. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios activó una fuerza de tarea integral de los equipos multidisciplinarios de sus entes adscritos y el Gobierno del Distrito Capital para atender el desplazamiento de cuatro losas estructurales del cauce del río Guaire, a la altura de Caricuado, Caracas, producto de las lluvias en días pasados. Como parte de las acciones de la campaña Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, se dio inicio al curso especializado de gestión energética para representantes de los 34 ministerios del país, con el objetivo de capacitar a este personal en la instalación del uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Lo que debes saber de la eficiencia energética. Los electrodomésticos son equipos de uso común en nuestras viviendas. Por ello, debemos comprar equipos eficientes. Pero, ¿cómo los identificamos? Busca la etiqueta energética que permite conocer de forma rápida la eficiencia de un electrodoméstico. Los equipos más eficientes están identificados con una A, que representa un 50% menos de consumo que la media. Cada acción cuenta. Conoce tus equipos electrodomésticos y activa la conciencia con Energía y Eficiencia. Activa la conciencia con Energía y Eficiencia Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales. Activa la conciencia con Energía y Eficiencia